...con esta segunda grabación del tema de literatura, ¿cierto? Vamos al día de hoy, vamos a ir hablando realmente de los géneros literarios. Muy bien chicos, atentos por favor, a nombre del Colegio Academia Wider, voy a continuar con estas clases virtuales, sin antes presentarle, sobre todo, qué consiste, en qué consiste, o qué podemos decir, de un género literario. Atentos, por favor. Aquí muestro algunas características que tiene un género literario, ¿cierto? Tenemos, que dice, es una serie de convenciones de forma, de expresión, de propósitos, de temas, de actitud, ¿pero de quién? Del autor, del autor, ante la escritura que un determinado número de obras que aceptas y respetas. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que es el conjunto de obras literarias, con estilos de escritura, ¿cierto? Con ciertas características, con el uso de esos recursos exclusivos. Los géneros literarios se configuran como modelos estructurales. Significa que cada obra literaria es una obra maestra, que ayuda, que nos, como dicen, nos concientiza, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social o religioso. Tenemos también que nos permite arrupar las obras literarias en diversas categorías. Vamos a ver las obras con categorías desde la época griega hasta la actualidad. A eso se refiere el conjunto de obras de un cierto periodo, de un cierto acogero. Se supone que cada escritor tuvo su estilo en un cierto tiempo determinado. Estamos hablando desde el siglo III antes de Cristo, desde la aparición de este gran escritor primero, ¿cierto? Entonces, posteriormente fueron ya ordenándose estos géneros, estos estilos de composición artística o literaria. Muy bien, tenemos algunas imágenes aquí en esta diapositiva de los géneros. ¿Qué géneros, profesor? Hay géneros épicos, géneros líricos, géneros narrativos y los géneros dramáticos. Obviamente, ahora podemos combinar estos géneros para un estilo de composición literaria. Entonces, vamos a ver a esta diapositiva que nos explica, que nos dice, agentes, por favor, ¿cuáles son esos estilos de composición literaria en los diferentes géneros? Tenemos a la poesía, que representa al género lírico. Al teatro, que representa al género dramático. Al narrativo, ¿cierto? Composiciones libres. Al ensayo, que se está viviendo ahora en la actualidad, documentos tipo ensayo o trabajos o obras maestras, en lo que llamamos con la estructura de un ensayo, y lo que llamamos el artículo. Profesor, ¿dónde está la épica? La épica es mucho más antes de estas características, porque sí se dio lo que es la poesía y las hazañas históricas en un solo género. A ver, vamos a ver, en esta diapositiva también hay unas imágenes que hago representar a ustedes con imágenes antiguas, de la época medieval, ¿cierto? La época del siglo de oro, las luchas de las cruzadas del mío siglo. Y luego tenemos pues imágenes de la actualidad que se está viviendo, lo que es la dramatización, ¿cierto? Entonces, estas características van a determinar mayormente una obra límite, la vida. Profesor, ¿qué más? Allá tenemos a este primer género. Es un primer género literario que aparece en inglés, con este autor que tú lo conoces, el gran hombre, con sus dos obras maestras, la Iliada y la Odisea. Son obras épicas. Entonces, profesor, pero, ¿cuáles son las características que tiene este género? Primera característica, carácter oral, ¿cierto? No existía todavía pues la imprenta, ¿cierto? O era oral. Los poemas se transmitían oralmente, acompañadas de un instrumento musical, obviamente, ¿cierto? La invocación a la musa, o sea, ¿qué es la invocación a la musa? Al comienzo de la obra, para que el poeta pueda llevar su trabajo a buen término, al ensayo, a la práctica. Puso de fórmulas, debido a su carácter oral, son frecuentes las repeticiones, bien, de esta figura llamada Epíteros. ¿A quién es? El de los pies ligeros, en la obra del Iliada, ¿cierto? Luego, tenemos a los Bogos Glaucus, también es una característica, o sea, ¿de qué? De los personajes de la obra, de los personajes de una oralite. No voy a dejar de mencionar este gran escritor griego, a Homero, en las dos obras, la Iliada y la Onisea. Muchos, muchos historiadores, muchos literatos, y muchas personas dentro de esta corriente, dentro de este gel, dentro de esta revolución literaria, también vieron la situación y las características que él creció en sus obras maestras. Pero también en la ciudad de Grecia, muchos ciudadanos fijaban, como dice, pues, se peleaban, luchaban, el origen de este gran autor. Siete ciudades que se disputaban el origen de su nacimiento y su revolución literaria. Muy bien, muy bien, chicos. Ahora, en esta diapositiva, te voy a explicar un poquito lo que llamamos la historia de los géneros literarios. Los géneros literarios, si tú no, acá tengo una imagen de este gran escritor, filósofo Aristóteles. Este señor se dio el trabajo de ordenar estos estilos de composición literaria, desde el punto de vista artístico, o desde el punto de vista del estilo del autor. Profesor, ¿en qué época? En el siglo III a.C. ¿Cierto? ¿Ya existió? Sí, profesor, el género ético, que representaba lo objetivo. El género lírico, que representaba lo subjetivo, y el género dramático, ambos, subjetivo y objetivo. ¿Cierto? Es la combinación en este tercer género. Muy bien, entonces, el máximo exponente de poder ordenar a los géneros literarios, tenemos al gran Aristóteles, siglo III a.C. Muy bien, chicos, creo, más o menos me estás entendiendo. Ahora vamos a ver al primer género, que llamamos el género épico. Sus características. ¿Cómo podemos entender a este género? Me dice, agrupa obras que daban hazañas de un pueblo, de una cultura, o, en este caso, de un vierdeo. De un vierdeo, ¿no es cierto? El que comandaba sus batallones, su legión. ¿Cuáles son las primeras manifestaciones? En las hipotecas. Obviamente, Homero, Iliad, es una hipoteca, ¿cierto? Largo poema destinado al canto y acciones étricas. La lucha. La invasión de Troya. ¿Cierto? De consolidar el reino de Grecia. A medida de sus reinos internos. ¿Cierto? Luego, el cantar de Gesta. ¿Qué son los cantares de Gesta? Tenemos la canción de los nivel uno. Canción de Roland. Tenemos la obra que ya tú sabes, del mío sí, y el despido del sí. ¿Cierto? Poemas épicos medievales. El santa hazaña de los héroes locales. ¿Cierto? Luego tenemos el román. Oema breve de transmisión oral. O, en este caso, el román de Exil. Que decimos en esta obra del campeador. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Ya tenemos las características y también las especies que corresponden a este género épico. Muy bien. Seguimos. A ver, acá hay unas imágenes que también te las estoy presentando. Para que más o menos, ¿cuáles son esas características, ya sea de un guerrero, de un comandante, de un general? Aquí están. La Ileada, acá está, de las batallas de las cruzas, de la guerra de las cruzadas. Y también, pues, la lucha con los dragones, los guerreros más fuertes de esa época. Entonces, todo esto representa, todo esto representa a un género llamado épico. O épico, así que, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a ver a este otro género. O a una cierta clasificación. A los géneros clásicos. Y los géneros clásicos, obviamente, vamos a tener al épico, al lírico, al dramático y al narrativo. ¿Listo? Esos son géneros clásicos. Muy bien. Vamos a empezar. Aquí, el género lírico. ¿Qué me dice el género lírico? Profesor Héctor, el género lírico se refiere a las composiciones en verso. Muy bien. A las composiciones en verso. Profesor, ¿también habrá composiciones en prosa? También habrá composiciones en prosa. Muy bien. ¿Pero qué me dice este género? Conjunto de obras escritas generalmente en verso. Que expresan sentimientos, emociones y estados de ánimo. Que se caracteriza por el uso de recursos literarios. Y también lo que llamamos es el género lírico. ¿Ya? Luego, dice, la expresión habitual del género lírico es el poema. Los poemas, ¿cierto? Estructurados en estrofas y estructurados en sílabas y métricas. Ya te expliqué. Aunque los textos líricos suelen expresarse en verso, también habrá textos líricos expresados en prosa. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora sí. Acá hay unas imágenes de la representación lírica en las épocas y más remotas. ¿Cierto? La farsa. Ahí tenemos, acá está el poeta en la época lírica. O sea, la representación de este género a través de la expresión oral. La poesía, el canto, el himno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Vamos a ver qué especies literarias le corresponde a este género. Las especies. Pero sin antes ver a los elementos que contiene una composición lírica. El sujeto lírico es el cual, ¿no? El quien expresa. Hablante lírico es el quien, para quien. Y el motivo lírico posee como narrador. O sea, el escritor puede estar dentro de la poesía. Entonces, ¿cuáles son esas especies líricas? Tenemos los subgéneros, que llamamos especies líricas, a la canción. Que es una canción, poema, lítico, de tema amoroso. La energía, poema, ante señora, la muerte de un familiar o un señor que le inspecciona. La hora, poema que trata un tema serio y elevado. Un poquito más discutido, más problematizado. La sátira, tenemos un poema que se utiliza para ridiculizar. ¿Cierto? ¿A quién? A alguien. En este caso, pues, los poetas malditos, sus composiciones eran para hacer que dar mal a este gobierno de Plán. El lograr, el lograr poemas externo, con temas de la naturaleza. En este caso, hablaba de contenidos pastoviles. ¿Cierto? Pastoviles. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos todas las especies que corresponden. Posiblemente habrá otras especies mucho más. Y eso lo vamos a profundizar en el sur. ¿Ya? En relación con el sur. Muy bien. Ahora pasaremos a otra diapositiva que corresponde al género dramático. ¿Qué? ¿Qué corresponde? ¿Cómo se entiende a este género dramático? El género dramático, dice, es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de quienes los seres humanos por medio del diálogo. Y empieza a dramatizarse un contenido literario, llevado a un escenario. Ya se lleva a un escenario. ¿Cierto? Tenemos acá, por ejemplo, esta imagen que representa, pues, la máscara. Ya significaba a un personaje. Ya estamos viendo la escenografía, el escenario, los personajes. Y, sobre todo, pues, ya existe personaje principal, personaje secundario, etcétera, etcétera. También tenemos otras imágenes aquí, como esta, ¿eh? La representación o la dramatización de un tema, de un cierto contexto. Y aquí, el acercamiento de personajes, ya sea en el aspecto sentimental. Bueno, chicos, esto es lo que corresponde al género dramático. Bueno, ¿cuáles son las características, profesor Héctor, sobre el género dramático? Si nosotros nos preguntamos sobre las imágenes que vemos, son tipos de composiciones dramáticas. ¿Ve? Por ejemplo, acá es un tipo de composición, cuando hablamos de personajes contados. Acá hay un cierto grupo de personajes. Y aquí, fíjate, la dramatización que hace en el momento de actuar en un escenario. Luego, también, en este caso, los mismos payasos, la farsa que le ha dicho, ¿cierto o no? Muy bien, a ver, ¿qué me dice este género? La representación queda clara. Personajes, ya les dije, personajes. Principales y secundarios. Escenografía. Decoración. Música de fondo. ¿Cierto? Como ya les he dicho, el cuadro, música de fondo. Para una escena, había música de fondo, ¿cierto? Luego tenemos, profesor, el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto. ¿Pero entre quiénes? Entre personajes. ¿Cierto? Entre seres humanos. Listo. Profesor, ¿y cómo está estructurado un género dramático? Uno, que van a ver el conflicto, todo el inicio, la polémica, la discusión de personajes. Luego tenemos el desarrollo, toda la parte central. Y luego, el desenlace, que es la parte final de la dramatización. Profesor, ¿cuáles son sus especies? A ver por aquí. Las especies de este género dramático vienen a ser, pues, la tragedia, la comedia, el drama, el autosacramental. Tenemos el estremés, el paso, el monólogo, la farsa, la ópera, el poderil, el sainete, el zarzuela, el loa. Vienen a ser especies literarias del género dramático. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver el caso, cómo están estructurados estos tipos de especies dentro de este género. Atentos, por favor. Acá, ¿qué me dicen? Dramático. Es significación de una acción real o imaginaria. Generalmente tiene formas dialogadas, o sea, el diálogo de personajes en el escenario. Tenemos tres estructuras. El género dramático mayor, el que tiene mayor extensión, la tragedia, la comedia y el drama, el que tiene mayor tiempo. El que tiene un tiempo determinado intermedio. Tenemos a los géneros dramáticos menores, el auto sacramental y el estremés, o más coro. Y el teatro lírico, el profesor pero lírico me decía que, ah, es que está la combinación de este género lítico con lo que llamamos el género dramático. ¿Y quiénes conforman la ópera y el zarzuela? ¿Qué es una ópera? Obre significada completamente cantar. Ópera, pues. Cuando no era vocación. Ah, y no sé. Y el zarzuela, obra significada, que incluye partes cantadas y partes declamadas. Ojo, son más cortos, un poquito más amplios, y estos son más amplios, más tiempo de la presentación de un drama. ¿Están bien, chicos? Muy bien, acá está, pues, por ejemplo, las imágenes que les estoy presentando. ¿Ve? Esto puede ser lo que llamamos esto. Una cierta declamación o un pasaje. ¿De qué llamamos? De cantación. De acá, es igual, ¿eh? Un estrés. Dreves. Pequeñas obras. Dreves en el cenario. Muy bien, chicos. Vamos a ver la otra diapositiva que corresponde a este género. Este género es más discutido en la actualidad, ¿cierto? Porque todo el mundo puede hacer un tipo de conclusión narrativa. Porque no podemos someternos a ningún tipo de regla o diversificación que le llamamos en el caso del género mismo. Entonces, vamos a hablar de este género narrativa. ¿Qué me dice el género narrativo, profesor Héctor? El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza, dice, porque se relatan historias imaginarias o ficticias. Pero, profesor, también se le han reales, ¿sí? En las tradiciones peruanas, en las crónicas, ¿cierto? Las crónicas. Entonces, los mitos, las leyendas, los cuentos. Entonces, sí, por ahí habrá pasajes reales. Pero también habrá pasajes ficticios, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué me dice el género narrativo? Es una expresión literaria, realmente, te repito, que se caracteriza por, porque relata historias imaginarias, reales, fantásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde el autor dice, es ajena a los sentimientos, es ajena a los sentimientos de los personajes. Ahí tenemos, pues, tradiciones peruanas de Ricardo Palma, tenemos también el caballero carmelo y la gran madre de Romano. Muy bien, chicos, ya tenemos la parte teórica de lo que llamamos el género narrativo. Profesor, ¿qué características tiene este género internamente? Planteamiento, lo que llamamos la situación inicial, el planteamiento de la obra. Nudo, en esta etapa aparece el conflicto de quienes, de los personajes dentro de esta obra. Este problema será el tema principal y olvidaremos también de temas secundarios. El desenlace, finalmente, es el conflicto donde ya encuentran la solución al final de la obra. Eso será interna y externa, ¿cómo está estructurado una composición en el género narrativo? Externa, divide en contenidos en capítulos, en capítulos, cantos, partes, tratados o secuencias. Es la estructura interna que tiene una composición narrativa. Pero si nosotros queremos una composición lírica, está compartida en estrofes, en versos. ¿Cierto? Pero, profesor, a diferencia de esto, está entre capítulos, cantos, partes o tratados. Chicos, muy bien, profesor, aquí vemos las especies narrativas. Muy bien, tenemos también a los cuentos más sencillos, que usted, de repente, lo ha revisado en un texto literario. ¿Cierto? El cuento, la que llamamos una narración simple. Cuéntanos a vos, ¿cierto? Tenemos el cuento folclórico. Había una vez, en Zapayanga, las mamás chacochagas, ya te vas dando un cuento. Folclórico, porque hay tantas orquestas, ¿cierto? Colorido, rural. La fábula, que llamamos la moraleja, ¿cierto? El mito, el mito de Congo, acá en la época de Tehuantituya. El mito de, acaban de encarnar los hermanos, Corazma también, que existe, ¿cierto? Luego, la leyenda de los hermanos Arias. Luego, luego, la leyenda de Mancocapa y Mamagóquilo. Y tantas obras durante la aparición del Tahuantituya. Y la novela extensa de Taíza. La novela es un poquito más extensa, ¿ya? Con más tiempo, mayor personajes, y todavía, pues, vemos temas, temas esenciales. Profesor, ¿quiénes son los que conforman dentro de una obra en el género narrativo? El narrador, el personaje, el testigo, y onisí. ¿Quiénes conforman más, profesor? Aquí están, ¿eh? Profesor, ¿cuáles son los tiempos, los tiempos que se dan en una obra literaria? Ahí está, el ambiente y el mural. Ahora, siempre, siempre se van a manifestar en el espacio donde se está desarrollando esta obra narrativa. Muy bien, vamos a la otra composición. ¿Qué es una leyenda? Profesor, ¿qué es esto? ¿Es un género o es una especie? Es una especie narrativa. ¿Qué es una leyenda? Aquí está, la leyenda es un texto narrativo, que mezcla hechos reales con hechos fantásticos. ¿Listo? Ha sido transmitido de generación en generación. Su propósito es, ¿cuál es el propósito de una leyenda? Resaltar algún atributo o características de un huberdo. ¿Listo? Una región o una ciudad. La leyenda es una narración justicia, pero basada en la realidad y gana a las peticiones, historias y la patria de eos folclores. Muy bien, listo, vamos a ver rápidamente a otra especie, la fauna. La fauna, por naturaleza gramatical o literaria, en este caso, vamos a hablar que la fauna siempre va a ver personajes internos como los animales, ¿cierto? Pero me dice, es una composición de la deaprene en la que los personajes son animales o cosas que casi siempre presentan características humanas. Como hablar, o sea, los animales empiezan a hablar en la narración, ¿cierto? Y acá tenemos una torturita, una torturita niña, para la que les encanta, saca el rocuchito, etc. ¿Bien? Listo. Vamos a ver la otra especie, que vendría a ser la novela. ¿Y qué es la novela? Es una narración escrita, en prosa, más extensa de las especies. ¿Listo? Que da, mirad, que la de un cuento, cuyo argumento y personaje están más desarrollados. Es decir, más elaborados que un cuento. O sea, más estructurado, con más personajes, con más guiones. ¿Sabes que es un guión, no? Muy bien. Aquí tenemos, pues, la composición, en este caso, de la novela. Aquí, como se me está en la novela, a ver, a ver por imagen, es Quijote y Sancho. ¡Va! ¡Muy bien! Listo, chicos, ahora más o menos. Y vamos a ver el cuento. ¿Qué es un cuento? Les decía, cuento a los abuelos. Tu mamá, tu abuelita, seguramente te ha contado. ¿Qué es algo, no? Parece el pistaco, jarjalla, del cuco que tú dices. ¿Me contó tu abuelo, no? Claro, creo que así que el profesor no me contaba. Listo. ¿Pero qué es un cuento? Es una narración breve, en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Tiene un número de encíos de personajes. Y al final de la historia siempre es feliz. Cuando tú dices, mamita, por favor, un cuentito antes de dormir, por favor. ¿O no? Es un cuento sencillo. O tú puedes inventarte un cuento, los cuentacuentos, como el profesor Héctor, ¿o no? O hay otros cuentacuentos y cuentacuentos, creo. Muy bien. Entonces, creo, vamos a ver esta otra especie narrativa. Son especies, ¿sabes? ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Ah, me dice, es una narración perteneciente a un pueblo, a una civilización antigua, que intente explicar el origen de los fenómenos, elementos de la naturaleza, a través de la explicación mágica o fantástica. A ver, la laguna de Paca, ¿qué será? Un mito y una leyenda, te lo dejo como estaría. Ah, acá es lo que hablamos de Catalina Huamca. Ah, también, ¿qué es? Un mito o leyenda, le recuerdo. ¿Sí o no? Acá, pues, mirad, este mito del unicornio y la margen, ¿y quién es esta acá? La sirena, pues, la sirenica. ¿Sí o no? Muy bien, chicos, creo que estoy explicando lo sencillo para que te digan. ¿Y qué es la sala? ¿A ti que te gusta ver a ir a los cines, a Planeta, no sé, Plaza Vera, al Vol? Ya, ahí ves tus películas, ¿sí o no? Esta sala. Harry Potter, ¿a ti que me encanta para mí? Bueno, personalmente no me agrada. Personalmente no me agrada. Pero profesor, ¿por qué la apuesta? Para que no se les te des cuenta que es una sala. Y está dentro de una especie narrativa. ¿Está bien? Es una especie narrativa. Tenemos al Señor de los Anillos, ¿sí o no? Tenemos la película de Narnia, también he visto Narnia, ¿cierto? Tenemos, ahí está el famoso Harry Potter. No sé, parece que ustedes se enamoraron de Harry Potter, pero sí, la verdad. Bueno, entonces, ¿qué es una saga? Te explico. Leyenda poética, mira, es una leyenda poética, que se extiende a varias generaciones, dividida en episodios, actos o volúmenes, o simplemente de forma imprecisa o cualquier historia en varias historias. Por eso, el Señor de los Amigos 1, Señor de los Amigos 2, Señor de los Amigos 3, Harry Potter 1, Harry Potter 2. Bueno, al final te encanta. Muy bien, chicos, creo que es un poquito sencilla de explicarte esto de los géneros literarios. Muchísimas gracias a nombre del Colegio Winner y el profesor Héctor. Me despido hasta la próxima semana para ver las evaluaciones que corresponden a este mes. Cuídense, chicos, y hasta pronto.